Lo suponía Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos PuglisTV Y vamos a reaccionar al capítulo 10 De Muchoko Tensei de la segunda temporada ¡Bien! Ven, ven, ven Siento que tenemos dos años Tenemos dos años viendo Muchoko ¿No? ¿Dos? En efecto La primera temporada no fue así Mucho que hubo de mis animes Pasivo No sé cómo llamarlo A mí me gusta mucho Eso que el anime no tiene tanta acción Es muy pasivo No sé cómo llamarlo en verdad Pasivo Como que No le quiero decir lento Pasivo-agresivo Claro, tiene acción también Bueno, es chill Ah, eso, gracias Gracias, Gilbert Y Muchoko Para ser un anime chill Entre comillas Porque tiene acción Pero también muchos capítulos de chill Aún así Me gusta muchísimo Es lo que se transmite, paz Que recuerden Nos quedamos donde Rudeos habla con Silphi Después de haber visto A la persona con la máscara Que sabemos también Que vinieron personas Del mundo real Aquí Que no simplemente fue él Hay cuatro personas Entonces dos no sabemos dónde están Y uno ella Y ella no tiene más nada Y hay condiciones Para Fue transferida Exacto Ella no tiene maná Ella no tiene maná Él nació ya O sea Posiblemente las otras personas Tengan condiciones diferentes Ajá, también Puede ser Ay, verdad que tan novio este Let's fucking go No es verdad Es verdad Es lo que dice Andy Hagan su diligencia Claro, tú lo puedes asumir Claro, mira La pegó ¿Y si subiese guayazo normal? Silphi Le hablas a tu gym, bro ¿Qué quieres, bro? Que se arrepienta Que se arrepienta A Silphi le falta Lo que tiene el chamaquito Lanzarse Tanto que piensa Cada quien es distinto Hay gente muy tímida Sí, yo lo entiendo Y por eso dije Que le falta Lo del otro Alma te Pero de valor Mira, no es tan fácil Mira, donde quedó mi coraje ¿Tú ves? Ella tenía Ella Mentira Ella tenía Que se deje de eso Un año ya Ya tengo 16 Bien Ya habló Solo yo quiero Yo nunca tuve eso Ay, para ayudar a las muchachas Ay, para ayudar a las muchachas Yo no puedo beber eso Mira ¿Quiere? No 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 Se lo bebió Una icólica Una icólica Ya tú, duro, eh Oh, y un poco no habló, ¿no? No, 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 no. No, 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 no ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Por lo que estoy diciendo? ¿Le dijo que no? Si, el menor tiene que estar seco. Ese es lo que está poderoso, en verdad. ¿No es verdad? Un año y pico. Recuerda que el colágeno es un chamaquito. En su prime. En su prime. En su prime. No. Un chamaquito, pero a la común hombre. Tiene la bomba gruesa que es Rudy. Rudy, ese. Si a los jóvenes se han hecho, no se puede ir a un lugar muy difícil. Por favor, por favor. No hay nadie. 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 Un indicio de que algo puede pasar. Uhum. Rudeus. Mira. Siguiente. No hay nadie. la cara ni nada. Recuerda que Luke sabe que es hembra y sabe que ella está por Rudy. Pero diga algo, dios mío, qué tedioso. Exacto. Vio algo con el ojo. No hay nada que pensar. No hay nada que pensar en el ojo. No hay nada que pensar en el ojo. No hay nada que pensar en el ojo. ¡Mujer! Un mujer amigo. ¿Niás en diente? ¡Women! ¡Women! ¡Mujer amigo! ¿Niás en diente? ¡Women! ¡Qué duro! Este se distrae leyendo. Y ahora habla como que no pasó nada. ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Y si la otra fit era la princesa? ¿Era la princesa? ¿Era la princesa, bro? ¿Era la princesa, bro? ¿Qué crees? ¡Mira, mira! ¡Era ella, mira! ¡No puedo decir nada! ¿Qué? Ah, sí, pero no era por eso. No me gusta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tu instinto te lo está diciendo, huele a mujer Es que no se ha dicho nada Lo suponía Ata de cuestionamiento Pregúntaselo a alguien Claro Lo lento, lo lento, lo lento Bueno, si le caen encima puede palpar la típica escena Él sabe cuando una mujer es una mujer de verdad Él va a decir que este tanto no es de un hombre Míralo ahí, claro que él sabe Él está claro, nada más le sintió la cadera Pero dijo, si era una mujer Es importante Lo lento, lo lento, lo lento Pero no me empiece ya Claro Ese capítulo se le llama La puja se puso dura Bro, un aplauso Yo no contento porque él haya parado una Esto es increíble Esto es escritura, esto es cine Yo no me equivoqué cuando lo dije anteriormente Porque aquí hay mucho de donde agarrar Lo que ven la residencia de Jujutsu Lo que yo dije en Jujutsu Un personaje no puede morir así por así Es un personaje importante La trama está moviendo la trama Rubio carga con otro personaje Yo personalmente no he visto eso en un anime Que traten una difusión eréctil Y que le den tanta importancia A un personaje Y no simplemente a un solo personaje Es un anime que engloba ficción Y fantasía como otros animes Pero no deja de lado Las tramas adultas No, bro Porque hay animes que simplemente Obvian esas cosas Sí Pero aquí no Aquí es el foco principal Exacto, aquí es el foco principal Ya ustedes saben Y no, y que el creador seguro Dijo, espérate Esto es un tipo de 40 años Que era virgen Pasé un mundo Pasé a ser niño Yo no puedo obviar Digo que no tenga mentalidad sexual Y que no le puedan pasar cosas Que normalmente los hombres le pueden pasar Porque eso es la difusión No, y no tiene que ser de 40 O sea, a los 18 y 17 Claro Estas mujeres tienen que estar así Porque es normal ¿Me entiendes? Estas mujeres andan con eso prendido Y esto es algo normal Pero tratado de una manera muy dura Sí, sí, sí Está muy duro Me encantó que Rubius no fuera ingenuo Y que sí se la llevara Eran cosas obvias Que si no se la llevaba Yo me iba aquí ya Claro Por ejemplo Él nada más la sintió un ching Y dijo, si era mujer Cuando él dijo, estoy enamorado de un hombre O si era una mujer Lo dudó Porque es que los gestos de ella Es para dudarlo Mucho antes Él se había dado cuenta De que su mano Seguro desde pequeño Su inclinación Sí Incluso él Cuando tocó su mano Anteriormente dijo Es muy suave Es como la mano de una mujer Ajá Y después Coño Este hombre no ha hecho nunca una tarea O sea Porque realmente te salen Que se nota En la mano se nota Se nota Claro En esos tiempos Digo Porque aquí El hombre tiene que hacer algo Tiene que hacer paga Tiene que hacer cosecha Lo que sea Lo que dice Samira Es clave Para que no vayan a querer funarnos No tenemos nada en contra De los homosexuales Ni de las lesbianas Sea cual sea tu inclinación No tenemos nada en contra de eso Nosotros respetamos todo Lo que pasa es Repito Lo que dijo Samira es clave Y ella dijo Que el rudido de pequeño Sabe su inclinación Que por ejemplo A un varón le gustan los varones Perfecto Ya lo sabemos que es así Pero en el transcurso de la historia Vemos que rudido no es así Entonces hay un conflicto Entendemos esa parte Y por eso deseamos Que rudido se dé cuenta Porque sabemos la inclinación Es de rudido Y él mismo Lo puso en duda Claro Para que no vayan a ir a pensar Que estamos en contra de eso O que somos homofóbicos Nada de eso Yo tengo amigos gay Andy amigo mío Entonces No Pero Qué mejor amigo de gay Qué hijo de puta Qué mejor amigo de gay Qué maldita Estuvo muy informativo O sea Rudi analizando Caminando Pero al final Como concluyó Me gustó bastante Que por fin Porque yo tenía capítulos Deseando esta vaina Que rudido se dé cuenta Y por fin O sea Como que Ya se logró Entonces la vaina Se paró Te gusta Mal 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 Man Mal Mira cómo Él dice Qué Esa No 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 Oye Qué es lo que te pasa Dios No Lo que pasa que Rudius Es el boroto Rudius Tan raro Dos hombres Aquí No Lo que pasa Es Lo que pasa es que Rudius yo deseo el bien para él y yo me pongo en su situación yo en esa situación yo estaría mal, loco y que dos años, ni nada y yo no, yo simpatizo con él, cuando se puso, yo dije, mierda yo me vi a mí mismo, yo lo logré ya, nos hablamos después ya, nos hablamos después ya, nos hablamos después, Samira no habló vamos a ver vamos a ver